La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, en colaboración con Construyendo Espacios para la Paz, Proceso Pacífico, Conace Chaplins y la ONU, convoca a la comunidad universitaria y sociedad en general a participar en el Diplomado en la Construcción de Paz Culiacán 2024, en su tercera edición en la Máxima Casa de Estudios. Sofía Angulo de Madueña, directora de Bienestar Universitario, destacó que este programa será completamente gratuito en la idea de ofertar a la comunidad herramientas que contribuyan a la solución de problemáticas de violencias que se viven en Culiacán, siendo necesaria una intervención que permita crear una cultura de paz en la ciudad. Asimismo, Javier Yauzaz Magaña, director de Construyendo Espacios para la Paz, expresó que se han confeccionado las sesiones de una forma que será fácil de entender para un público general, logrando así un encuentro entre ciudadanos que buscan una ciudad pacífica. Que es un encuentro de ciudadanos, que queremos que Culiacán sea una ciudad muy pacífica, que no sabemos cómo hacerlo, pero dicen que hace más el que quiere que el que sabe. Entonces aquí nos estamos reuniendo con quienes saben, quienes investigan y con quienes queremos construir paz. Alma Luz Bernal, juez mediador de Paz Internacional reconocida por la ONU, explicó que la paz es aprender a existir y cohabitar como sociedad. Estamos trayendo a nuestra universidad una gran oportunidad de formar líderes de paz. En la medida en que cada uno de nosotros, quienes tengamos interés en inscribirnos y participar, tomemos el estandarte de ser humano y tratar de construir una mejor sociedad, quitando ese constructo social de creer que es ausencia de conflictos. Es coexistir y cohabitar en una sociedad hermanada, humanizada, que tiene que ver con el concepto que nos hace diferentes a las otras especies, que es nuestra conciencia, nuestra razón y existencia. El diplomado en la construcción de paz Culiacán 2024, que dará inicio el próximo 31 de enero, cuenta con un cupo limitado, de manera que quienes estén interesados en inscribirse lo hagan a través de los canales oficiales de la Unidad de Bienestar Universitario o bien llamando al número telefónico 6676-891080 para mayores informes. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo Buas, Antonio Arballo.